Y así es mis bros, y aquí tenemos a, digamos a Al Gohan con exceso de Battle Damage Y también tenemos a Goku Gelatina De la Demonia Call Fit que se tardó en llegar Pero, pero, pero mis bros, tardó en llegar unos días nada más Y nos dieron 20 pechereques, 20 pechereques porque se tardó Ahí AliExpress nos los abonó a nuestra cuenta, entonces bueno, ya saben ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ni modo de cancelarlo, entonces vamos a sacarlo Cada vez nos sentimos menos cómodos haciendo reviews de la Demonia Call Fit Porque se tratan de rifar mucho estos bros, pero aún así son piratería Piratería pura y bucanería Pero bueno, vamos a ver cómo viene mis bros, que ya vi que, híjole, parece que lo enviaron por FedEx No es cierto FedEx, bueno sí es cierto A ver, pero, ay, ya no lo voy a maltratar yo más Y vean mis bros, sí, como les decía Bueno, ya sabemos que con AliExpress es un volado, a veces viene la caja inmaculada Y a veces viene así súper dañadísima, como en este caso mis bros Pero estoy viendo algo muy raro, porque vean mis bros, exactamente Tenemos la versión original, que justamente hace un año salió mis bros, en la San Diego Comic Con Muchas gracias Pipe, por rifarte a mandarnos estos figurones Y bueno, vean, estoy notando algo, estoy notando, ahora sí casi casi se piratearon la caja Vean la misma pose, bueno, obviamente es la pose más icónica, digamos de Gohan y del Goku Fantasma Vamos con este primero, como veíamos ya está todo averiado, entonces vamos a sacarlo Tiene su sellito aquí, de que no lo han abierto, por lo menos, ¿no mis bros? Y a ver, como vieron, empacamos de nuevo al Gohan y al Goku Fantasma para hacer el review No es que lo tuviera así empacado, pero hay que empacarlo para verlos bien Y es que vean mis bros, ahora sí Bueno, vemos a Gohan con exceso de Battle Damage Bueno, exceso y no, porque realmente así lo vimos en el anime Y bueno, al Goku de gelatina, ¿no? A ver, vamos a compararlo de una vez con el original Para ver, este ya, obviamente como es exclusivo de evento Se ha revalorizado, digamos, pues considerablemente Digamos que no mucho Pero sí no sale en el precio que salió en la San Diego Comic Con ¡Oh, que lo trajo da mis bros! Como vemos, ambos tienen dos versiones de Goku transparente La versión fantasma y la versión gelatina Que mis bros, vieron que justo apenas nos llegó este Y ya se acaba de anunciar un nuevo Goku translúcido Pero sí ya en los colores normales Y que bueno, está chido Está rifado la melena, creo que está bastante genial Pero solo va a ser exclusivo de tiendas ¡Joder, Aliexpress! Esperemos, ¿eh? Porque si no, va a estar difícil conseguirlo Y bueno, ya, si nos llega un poco abollada la caja Pues bueno, pero ya lo conseguimos en Aliexpress y a buen precio Veíamos Goku fantasma, Goku gelatina Y de ahí en fuera es básicamente lo mismo Salvo que en la versión de la Demonia Kalfit Nos incluyen un rostro sonriente Manos en posición de caratazo Y además nos incluyen su melena en estado base En cuanto a Gohan Vemos que las manos son exactamente las mismas Salvo con la diferencia que los rostros en la versión oficial Digamos bien en suelditos ahí sin melena Y en la versión de la Demonia Kalfit Si traen su melena pegada Eso luego está más chido para el display Pero no solo eso Sino que vemos que en la expresión de Gohan Viene una con esa sonrisa tan sobrada de Gohan Que lo vimos en la saga de Cell Que era más que necesario para el display, mis brolis Y bueno, estas son las diferencias en cuanto a accesorios Venga, chupaca Vamos a sacar, vamos a sacar ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por el Goku Yellow El Goku de gelatina Vamos a ver Y bueno Híjole, es que sí está chido Pero es que comparándole Es que sí me gusta más el fantasma Pero bueno Digamos que esta es una versión nueva De antemano me estoy dando cuenta Que no me encantan las articulaciones Que no son transparentes Sí se llega a notar un poquito algo raro ahí Pero también en la versión original En la versión original tampoco son transparentes Pero digamos que en azul se nota menos Y se ve mejor, digámoslo Y de ahí en fuera es bastante cómodo No se siente flojo No se siente wango Pero se siente Se siente No sé, mis bros Les tengo que decir que se siente como muy cómodo posarlo La verdad me está gustando Si esta es una nueva representación de Goku En la cual creo que está bastante chido Y por el precio en el que lo conseguimos en Aliexpress Creo que sí, sin duda está genial, eh Me gusta Aunque ya estoy dándome cuenta de algo Y espero que no haya pasado algo, mis bros Híjole Híjole A ver si no metemos reclamación en Aliexpress Y a ver Y sí, mis bros Yo creo que sí Bueno, seguramente algunos ya lo habrán visto en el review Porque pues yo estoy viendo paso por paso Para mostrarles los figurones Como deben de ser Pero es que sí Ya me di cuenta Y esto no me encanta No me gusta para nada No trae rodilla Vean Justo no trae rodilla aquí, mis bros Sabemos que estas partes se zafan Vean Y se zafa rápido Híjole Mi risa ya Ya de nerviosismo Ya no suena tan feliz Pero es que sí Bueno, ok Si se zafa y se acomoda No pasa nada Lo vimos con Krillin Y no pasa nada Pero aquí Chale ¿Te has rifado bien cañón con otros figurones? Como por ejemplo el Black Goku de Xenoverse ¿Y por qué me lo trajiste? No, sí, esto sí va a ser Esto amerita Pero por completo reclamación, mis bros Y ojalá que solo Haya pasado con nuestra figura Y que los demás que lo pidan Sí les llega completo Porque sí es una total decepción La verdad Ya no lo voy a poder dejar de ver Ahí que le falta la rodilla Que tiene un hueco ahí Ya, ya, no Esto ya es la basura Ah, bueno Continuamos con el review Híjole Es que lo trato de tomar Del lado más amigable, mis bros Pero sí Sí enoja Que Híjole Sí se ve gacho De ahí en fuera La verdad es que está bastante chido Sí me gusta el tono de las botas Sí Se ve rifado Las suelitas Bien detalladitas No se siente para nada guango Se siente súper posable Me gusta que sea transparente A ver Cambiámosle un rostro Para ver qué más A ver si no No sale con otra sorpresa A ver Obviamente le vamos a poner el rostro Que no trae la oficial El de la La sonrisita así sobrada Porque Pues ese sería el display, ¿no? El otro ya lo incluye, ¿no? Sí, vean Es que sí, Bandai Que bueno No sabemos Cuenta la leyenda De que Los chisnes Más que nada, ¿no? Se dice en las calles Que la demoniacal fit Es la marca B De Bandai, ¿no? Y que ahí hace sus lanzamientos Para ver qué tal Van a funcionar Pero Solo son cosas Que se dicen en la calle, mis bros Nada cierto Nada que se haya comprobado Pero sí Tampoco Lo dudaría, ¿eh? Y me gusta este Goku Salvo Pero bueno, ya Hablamos mucho de Goku Ahora vamos con su bendición O con la Bendy A ver Vámonos Porque aquí sí la tiene más difícil La demoniacal fit Porque es casi, digamos La misma representación Que la original Y es que, vean ¿No? Aquí sí está difícil Porque tenemos al Gohan Con arañazos de gato Y tenemos al Gohan Sí, al Gohan Que ya le dieron Una rastriza bien loca Y que sí Ahí ya se ve Que sí se enojó Y que ya está Preparado Para enfrentar a Cell ¿No? Aquí estoy viendo Un detalle en el hombro Tiene ese Esa pequeña donita Que vean No sale No sale Está pegada ahí ¿Y qué le faltó? Digamos Sí, le faltó Como plastiquito Sí se nota En la versión original Pero se disimula Mucho más Y en la versión Bucanera En la versión De la demoniacal fit No Por más que la trate De acomodar A ver Ahí parece ser No, ahí vean Otra vez Ahí sale Pero ya cuando le ponemos El brazo Se vuelve a meter Porque sí le faltó Plástico Detalle ahí E demoniacal fit Bueno La melena Yo creía que solo iba a ser Un repintado Y no Se aventaron Incrementaron la apuesta Y vean el modelado De la melena de Gohan La verdad es superior Tenemos que decirlo Tenemos que decirlo Este sí Le faltó ganitas Le faltó empeño Le faltó un poquito más De cariño Así como yo lo veo Porque obviamente Si alguien es fan de Gohan Lo va a tratar De hacer lo mejor posible Y aquí sí Le faltaron muchos detalles En la melena La melena de la demoniacal fit Es mucho mejor Ya no digamos el color El color es de gustos A mí me encanta mucho más Que no sea así brillante A perlada Transparentosa Me gusta más Pero es solo de gustos En cuanto a la melena En cuanto al modelado Sí Por mucho como lo están viendo Gana la de la demoniacal fit Es un poquito como El estilo de R Custom O incluso también Acercándose un poco Al estilo de la Thompson Que son como mechones Más detalladitos Más parecidos al anime En mi opinión E incluso el flequito Vean ese flequito Se ve súper badass Así más Más angular Más caído Más con más personalidad Y este es como Hay un platanillo ¿No? Ahí como que Está bueno Está chido O sea si lo ves así Dices Ahí está Está rifado Pero pues llega este Y dice Quítate Porque sí está más chido La verdad Lo que ven O sea yo no les miento Vean Ahí se ve Incluso tiene más mechones O sea sí No hay falla En cuanto al rostro Ahí sí también es de gusto Si quieren que tengan Arañazos de gato O que le hayan puesto Su arrastriza Pero como saben A mí no me encanta Tanto este Battle Damage Aunque así lo vimos En el anime Pero luego Se ven como Medio grotesconas ¿No? En este caso Tengo que decir Que los trazos Están muy Muy chidos Mis bros Vean el nivel de detalle O sea vean la finura En la que le pusieron Ese Battle Damage Lo que en este caso No me encantó Es el tono de la pintura Es muy brillante Tendría que ser un poquito más Tirándole un poquito más Al marrón Como lo vimos en el anime O sea sí La sangre Cuando uno se corta Sale así Muy brillante Pero en el anime Se veía un poco más oscuro Pero de ahí en fuera Vean o sea Me sorprende Que no se ve tan grotesco Gracias a que emplearon Esas líneas tan finas Me gusta Me gusta Y sí Ya sintiéndolo También no No noto ninguna falla En cuanto a las articulaciones Y tres rodillas Bueno en este sí Porque pues no No hay ni como ¿No? Pero bueno Tiene también el mismo error Que tiene la O bueno no error El mismo detalle Que tiene la versión original Que en la parte del abdomen Y en la parte de las rodillas Están pintadas Esta no Esta rodilla no está pintada Es del color del plástico Pero aquí se nota Esta sí Esta es de color azul Y está simplemente pintada Veíamos que en la versión original Tenía esas luces Bastante chidas Muy muy excepcionales Muy rifadas Que sí Le dan como más Más carisma La figura Ya sabemos que atrás No pinta nada A ver la versión De la Demoniacal También tiene esos brillos Aunque sí se le notan Hay un poquito Los chones ¿No? Que se le nota Un poquito la marca De el molde En la versión original No pasa eso El diseño del rostro El diseño del rostro Así de primera vista Para mí se parece más El de la Demoniacal Fit A lo que vimos en el anime Con esos ojos más rasgados Más asiáticos Más como de anime Más de Dragon Ball El de la versión oficial Está bastante chido Pero sí Ya comparándolos Este es Gohan Y este Este es Rohan Como les decía Las líneas del Battle Damage Son ultra finitas Y vean las del Battle Damage De la versión oficial Ya se ven grotescas Comparándolas ¿Eh mis bros? Y la Hijo La gotita que tiene en la boca Así E incluso la salpicadura Que tiene abajo del ojo Está muy fino Está muy cuidado Mis bros Muy muy cuidado A ver vamos a hacer Un headswap Y a ver si es compatible La versión Oficial Ahí está El joint Se sentía Pues se sentía Bootlegsesco Tenemos que decirlo Este se siente mucho mejor A ver si se puede Sí Entró rápido Y vean Sí Sí me gusta Me gusta la versión original Con esta nueva melena Con esta nueva cara Sí impone Este Gohan Ahora sí Hasta parece Descendencia del Príncipe No es cierto La verdad Sí impone Se ve bastante chido Se ve muy genial Y a ver La contraparte Ya digamos Acá lo que no nos gustó A ver Que bueno Como les digo Simplemente es cosa de gustos Mis bros Ustedes pueden decir Pero que estás hablando Esa melena es magnífica A mí no me gusta Pero nada más Es que es cosa de gustos Y se ve chido Me gusta Se ve la sangre Y se ven los arañazos de gato Y en la versión opuesta También O sea como que me gusta Que tengan ambos Creo que me gusta más La versión Bucanerona Pero pero Con su gran pero Mis bros Que la verdad Sí se siente Y se ve un poquito El plástico bucaneroso Se ve de ese plástico Chafonzón De ese plástico lechoso Que le falta calidad O sea Sí se nota Cuando es bucanera Y cuando es original Incluso vean La espalda Le brilla un buen En la versión original Se nota la calidad Digamos que en calidad Obviamente La versión original Es pero por mucho superior Pero la de Muneca Alfit En cuanto digamos A look En cuanto a estética Me gustó un poco más Tengo que decirlo Por la melena Y en cuanto al Goku De gelatina Y al Goku De hielo Híjole También es cuestión Como de gustos Aquí sí es más difícil Porque son versiones Muy diferentes Me gusta más Sin duda La versión oficial Ese azul Se ve majestuoso Se ve chido Aunque queda más Esta versión transparente Con lo que vimos En el anime No por nada Tamashinations También ya va a sacar Su versión translúcida Aunque ya comparándolos Lo noto un poquito Más chubby Este A ver Ajá Sí, sí la tiene Pero está un poco Trabada esta Articulación expandible Por eso se veía Un poquito más chubby Ahí están Ahí están Ahí están Con su pancita Y ahora vamos a bajar Los dos Para que se vean iguales Ahora lo veo Un poco más delgado Pero bueno Ha de ser por el molde Pero sí Sin duda Es que es casi El mismo figurón Es el mismo molde Aquí sí no hubo falla Ah no Y también Punto importante En la versión de hielo En la versión oficial Tiene unas luces Bastante chidas En el traje Que lo hacen ver Bastante genial Bastante badas Y en la versión De gelatina Pues no No carece De cualquier luz Y no hablemos De ese horrible detalle De la rodilla Que a mí me vino Sin rodilla Mis bros Ya no va a poder Jugar fútbol Este Goku Y Lo veo Y Ustedes sabrán Cuando les falta Alguna pieza De un figurón Se siente como Un vacío en el estómago Y como que no los deja Estar en paz Entonces Acabando este review Enseguida Voy a escribirle Aliexpress Y al vendedor Y le voy a decir Oye Mi bro ¿Qué pasó ahí? Y es que Híjole Es que con este rostro Mis bros Ay pero Nos lleva a un punto Muy importante Mis bros Que se va a quedar En la colección Está muy difícil La verdad Está hiper difícil Si no tuviéramos Los oficiales Los originales Sin duda Esto es Más que magnífico Para la colección Para el display Está estupendo Están bastante genial E incluso veíamos Que tienen puntos Muy a favor Pero pues bueno Es que los oficiales También están bastante chidos Y la cosa No es acumular Sino coleccionar Entonces Y la tengo muy difícil Mis bros Les spoileo un poquito Yo creo que Me voy a quedar Con los originales Pero tenemos que Solucionar el problema Con la rodilla Porque ni modo De vender un Goku Que no va a poder ser Futbolista ¿No mis brolis? Así es que esperen En un short A ver que Que resolvemos Con aliexpress Mis bros Porque esto si Es un gran detalle Pero sin duda Este par Mis bros Por lo que costaron Están magníficos Están bastante chidos No noto ningún defecto La verdad Se articulan Bastante chido Hacen un gran display Se ven muy geniales Pero dejen en los comentarios Para ustedes Cual les gusta más Mis bros Y no solo de estos Sino también Desde su jefe ¿No? A ver cual les gusta más El Goku de gelatina O el Goku fantasma ¿No? Más que obvio Totalmente recomendables Para la colección Este Goku y Gohan De la demoniac outfit Nos costó 927 pesos Más o menos 49 dólares Y los adquirimos En aliexpress Les dejo el link En el primer comentario Y en la descripción De este chido video Espero que les haya Mega encantado este video Si es así Ya saben Manifiéstense Dejando sus poderosos likes Comenten que más Les gustaría ver En este chidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye Just tell me Just tell me that I can't Just tell me that I can't Just tell me that I can't ¡Suscríbete al canal!